¡Suscríbete! ...que se le metía la pelota sobre el medio... ...y una manera de una especie heterodoxa... ...la significa, ¿no? Ahí está el disparo de Iglesias... ...al que le reclamábamos un gol. Sí, vamos a mantener la línea. ¡Aquí están los muñecos! ¡Vamos a mirar una muñeca que se conoce Iglesias! ¡Corner para José Martín! Doctor, ¿no era ahí que tenía que tirarse... ...como un cansaque de cabeza? ¡Un palomón, un gallinazo la muñeca! ¿Qué pasa si va de cabeza la muñeca? ¡Se la saca! ¡Ya está en la cancha y barra! ¡Tiro libre que corresponde al galo! ¡30 minutos y medio! De repente se dio cuenta que no lo puede ganar... ...y no lo quiere perder. ¡Aquí está el servicio intentaba la salida! ¡Otro! ¡Cabezazo! Una jugada de Samuel creo que lo puede ganar, ¿no? O sea... ...yo creo que falta demasiado... ...yo creo que los dos equipos han mostrado un fútbol parejo... ...el tiro libre... ...Carmona busca que pegarle... ...Carmona atrás, va a llegar Iglesias... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, niño! ¡Gol! 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 Desformó y zapatazo de Yair, no la ve herintelgados... ...simplemente la tienen que sacar del fondo los cerveceros! Esto se pone dos para Boy, dos para Cristal... Yair Iglesias la intentó en segunda instancia, recién salió y así celebra el lateral izquierdo. El brazo y la pide porque va a pasar por el segundo para preparar con... ¿Le diste? ¡Oh! ¡Le pegó bien, ¿no? No se cansa de convertir al Chuchibarra. Vamos a ver... ...1 a 0 sobre el Minero. No, Maristán, si Iglesias se demora demasiado para Iglesias. ¡Quieres sorprender Iglesias! Remate desviado. ¡Va a jugar Moutrón! Mañana a las 7 de la noche. No me gustó la jugada, ¿no? La complicaba. No se apago, no se ve más a la gente. Aquí está el remate de Zurda. Por parte de Iglesias, Ibarra sí lo vio. Y ahora va a recibir Jair Iglesias. Tiene tiempo para tirar un buen centro. ¡Buen centro arriba! ¿Qué pasó? Ibarra es el que pisa. Sobró a todos. La pelota la va a recoger. Johan Sotil. Va Sotil. Jair Iglesias para pegarle. Carle responde bien Enrique Boloña. Como el penal, pero de más lejos. Resolvió de esta manera el arquero de la alianza. No hay nada, dice Henry Gambetta. Ibarra. ¡Para el centro! Únete a la mancha y pon para la... No la controló bien, pero esa es la mejor manera que tiene Alianza Lima. Por la calidad de jugadores que tiene del perfil de jugadores que trata de jugar a la pelota. Saritama tiene a Guizasola. Este es un pelotazo largo. La va a tirar Rivera. La puso Jorge Rivera, el colombiano. A la que se va, Iglesias. Y estaba Jair Iglesias. E intentarlo Jair Iglesias. Trato que Iglesias se junta con Guizasola. Otra vez Iglesias. Busca alianza. Iglesias. De salida Sportois. La corta, la pelota. Ha cortado bien Reiner Torres. Volviendo del balón detenido. Se la encontró en chante, pero se equivocó. Se la regaló a Jair Iglesias. Vamos a ver cómo sale Iglesias. Salió bien con... Marcos se urliza. Jair Iglesias. Va Iglesias. Se anima Jair. Quiso pasar el marcador. Le pegó a Iglesias. Salomón. Limpa no da rebote. Y gana Lois. Dos a uno. Olas en el callao. Viene a buscar Johnny Armantaño. Ahí está la acción. Dos seis del final. La tiró Salazar. Jair Iglesias. Trabaja Iglesias. Adelante Flape. Gol y güera. Arriba. Busca alianza. Salía otra vez Carranza. De rebote le quedó a Jair Iglesias. Y va a ser un golazo. Se animó Jair de salida Melgar. La pelota no se despeja al medio. A un costado. El balón quedó peligrosamente sobre el medio. Ahí estaba Jair Iglesias. Tiene un fierro superior de izquierda. Eso lo recordamos todos. Desde mucho antes. ¿No es cierto? Desde que Jair Iglesias jugaba por el goy. Cuando jugaba en el goy. ¿Te acuerdas? Cómo no. Ahí apareció otra vez para recordarlo. Este marcador izquierdo. Oriundo del callao. Estamos viendo Martín Ligüera. Carlos Segarra. Iglesias. De manos para Melgar. Tomando ubicación Solís. Ya jugó Solís. Iglesias. Segarra.